Hoy me hicieron una pregunta y me dieron un minuto para contestarla, y la verdad es que un minuto no es suficiente, pero hoy le voy a dedicar más de un minuto para contestarles, en mi opinión, cuál es lo más importante que cada persona debe saber sobre el Seguro Social. Antes de comenzar, soy María Díaz, travese muchos años con el Seguro Social, y bueno, ya llevo año y medio a través de este canal trayéndoles información sobre los beneficios del Seguro Social y otros programas que existen en la comunidad. Suscríbanse a este canal si no lo han hecho, también denle un like si les gusta esta información y compartan, compartan esto con otras personas para que ellos también puedan aprender sobre lo que son los beneficios del Seguro Social. ¿Y qué es lo más importante que yo pienso que una persona debe saber sobre el Seguro Social? Es cuánto es que van a recibir y en qué momento. Y hay una forma de saber eso, es saber cuánto tienen ustedes en su cuenta, en su estado de cuenta del Seguro Social. Igual que uno, antes de comprar algo, debe de saber cuánto tiene disponible para poder pagar esa compra, igual con el Seguro Social. Una persona debe de saber cuánto es que puede esperar a recibir del Seguro Social para de esa forma saber si es que necesita otras fuentes de ingreso, que lo más probable es que lo necesite, o qué es lo que necesita, aparte de lo que puede esperar a recibir el Seguro Social. Por ejemplo, un matrimonio joven que esté comenzando y piensa tener hijos. Y entonces, pues piensan, vamos a sacar una póliza de vida para que ese hijo, en caso que me pase algo, pueda recibir un dinero para que los ayude cuando yo falte. Bueno, ¿sabía usted que el Seguro Social le puede pagar beneficios de sobreviviente? Si tienen hijos menores de edad o hijos incapacitados, de cualquier edad o una viuda o un viudo, pues el Seguro Social sí le puede pagar. Y si usted abre su estado de cuenta del Seguro Social, va a saber cuánto es que el Seguro Social le puede pagar en caso que usted muera a esos sobrevivientes. Al igual que le puede decir, en caso de que usted tenga una incapacidad hoy día, cuánto es que el Seguro Social le va a enviar a usted de los beneficios de incapacidad. Al igual que si tiene hijos menores de edad, cuánto le va a enviar a esos hijos o la esposa o hijos incapacitados. Así que antes de comprar una póliza de vida, ese matrimonio joven debe de saber cuánto puede recibir del Seguro Social ese hijo menor de edad, esa esposa, si muere o tiene una incapacidad, para que de esa forma esa persona no tenga que comprar tanta póliza de vida o a lo mejor tiene que comprar aún más de lo que piensa, porque lo que le va a dar el Seguro Social no es lo suficiente. Lo importante para toda persona, por joven que sea, que esté trabajando, que esté pagando impuestos de Seguro Social, porque todos cuando trabajamos nos descuentan el 7.65% de lo que trabajamos para los impuestos de Seguro Social. Aparte, su empleador paga el 7.65% y si trabaja por cuenta propia, usted paga el 15.30% a impuestos de Seguro Social. ¿Sabe usted dónde va ese dinero? Revise su estado de cuenta del Seguro Social, que le va a decir exactamente año por año lo que usted ha pagado de impuestos de Seguro Social, basado en lo que usted ganó, y cuánto es que le pueden pagar en caso de una muerte a su sobreviviente, en caso de que usted tenga una incapacidad o en el momento de jubilación. Es lo más importante que puede hacer una persona para saber cuánto es que va a recibir en un futuro en una de esas ocasiones. Y no queremos pensar de una incapacidad, no queremos pensar de que uno va a morir, pero sucede, y sucede muy a menudo, y es mejor estar preparado y saber cuánto pueden esperar recibir del Seguro Social para que de esa forma tengan otra fuente de ingreso, lo que sea una póliza de vida para cubrir lo que sean los gastos de la casa, en caso de que usted falte, o en caso de una incapacidad para que su familia pueda, entonces, cuánto va a recibir el Seguro Social y cuánto necesita a lo mejor de comprar una póliza individual de lo que son para cubrirle en caso de una incapacidad. Hay muchas opciones disponibles, sé que muchas personas a lo mejor ganan una cantidad que malamente le da para vivir, pero lo importante es que sepa cuánto es que puede esperar recibir del Seguro Social. Especialmente las personas que ya están de mi edad, estamos cerca de la jubilación, pero todavía nos falta un poquito más. Saber cuánto es que pueden recibir en los diferentes puntos de la jubilación, saber cuándo es su plena edad de jubilación y cuánto va a recibir si comienza a recibirlo a los 62 años, que es la edad más temprana, o a una edad más tarde, si demora su jubilación. Pero lo más importante que puede hacer toda persona que esté trabajando y contribuyendo al sistema del Seguro Social en los Estados Unidos es revisar su estado de cuenta, al igual que usted revisa cuántos que tienen la cuenta. Si está sobrepasado, si es que necesita buscarse otro trabajo porque no está cubriendo los gastos, saque usted la cuenta. Y la forma de hacerlo es muy fácil. Solo tienen que revisar su estado de cuenta del Seguro Social, que es totalmente gratis, y lo hacen directamente con el Seguro Social. Van a la página oficial del Seguro Social, www.segurosocial.gov Van a donde dice My Social Security Account, si van en inglés, en español dice mi estado de cuenta, su estado de cuenta. Ustedes ingresan, crean su cuenta personalizada, y ahí van a ver todas sus ganancias, y si tienen los créditos suficientes. Le van a decir cuánto es que pueden recibir, lo mismo sea por jubilación, que por incapacidad, que también que puedan recibir sus sobrevivientes, en caso de que usted muera. Pero es una herramienta excelente para personas de toda edad que están trabajando. Nos descuentan este dinero de nuestros cheques, porque si usted mira su cobro de pago, le dice FICA, o a veces le dice Social Security Tax, pero normalmente le ponen FICA. Eso es los impuestos del Seguro Social. Sepa usted a dónde van y qué va a recibir usted en torno por ese dinero que ha contribuido. Es totalmente gratis, a través de la página oficial del Seguro Social. Es un lugar seguro. Eso sí, solo está disponible en Inglis. Debajo de este video, en la descripción, le voy a poner el enlace directo donde pueden ir para crear su estado de cuenta del Seguro Social y poder ver sus ganancias y sus estimados, al igual que otro video que tengo donde explico cómo leer su estado de cuenta del Seguro Social. Pero todos que tienen un número de Seguro Social y viven en los Estados Unidos, pueden establecer esta cuenta My Social Security, su estado de cuenta del Seguro Social, y verificar primero que nada que todas sus ganancias estén correctamente acreditadas en su registro del Seguro Social y ver cuánto es que van a recibir en caso de incapacidad, que mueran, cuánto puede recibir su sobreviviente y para su jubilación. Es la mejor recomendación que le puede hacer a todo el mundo en referencia al Seguro Social. No dejen de hacerlo. Es gratis y fácil de hacer a través del Internet online. segurosocial.gov Les dejo los enlaces debajo. Los espero muy pronto con más información, pero no dejen de hacer esto. Y bueno, como siempre les digo, que tengan muy lindo día y que Dios los bendiga. Regreso con más información, como siempre, muy pronto.